y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo hoy les voy a estar hablando al respecto de lo que está haciendo pues el evento en el cual va a estar llegando la barba según las filtraciones y según los rumores que han habido últimamente como saben todo apunta a que posiblemente esta barba va a estar llegando próximamente en el juego esta barba se dice que podría estar llegando ahorita en el mes de diciembre y hoy les voy a hablar al respecto de lo que está haciendo pues los eventos en los que se ha estado filtrando que va a estar llegando salva próximamente en el juego que ya les voy a comentar en este vídeo a continuación vale gente de verdad les agradecería si por favor pueden suscribirse y activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta info vale gente espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos bueno gente en efecto a continuación les voy a estar hablando respecto a lo que está haciendo pues este evento que se ha dicho que podría estar llegando lo que está haciendo pues esta barba de pues del viejo según lo que está haciendo pues las últimas filtraciones que dicen que va a estar llegando próximamente ya les voy a comentar a continuación en este vídeo vale gente pero antes les agradecería si por favor pueden venirme a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden observar este canal en el cual va a estar siguiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente a directos todos los días en tweets para que vengan a seguir vengan a apoyar y ahora sí vamos a ir con lo que está haciendo pues esta cuestión vale gente de la información y bueno gente en efecto como le repito todo apunta a que lo que está haciendo pues esta barba el viejo va a estar regresando ahorita en el mes de diciembre es lo que se apunta es lo que se está rumoreando y es lo que muy probablemente va a estar sucediendo vale gente según las filtraciones tanto en nuestra región como en otras regiones que han estado sucediendo últimamente y las últimas filtraciones también ha estado filtrando valga la redundancia lo que viene siendo pues el posible evento en el cual estaría llegando y es que se habla de lo que viene siendo pues este evento que pueden ver en la parte de por acá que arena trajo en 2018 aquí lo pueden observar evento que la verdad estuvo en su momento muy épico muy chido muy bacano y que se ha dicho que este evento precisamente ese mismo estaría regresando posiblemente próximamente en el juego con lo que viene haciendo pues obviamente la barba del viejo gratis con esos toques de caramelos aquí los pueden estar observando que son bastante geniales y bastante buenos y que arena podría estar trayéndolos próximamente en el juego aquí pueden estar viendo lo que está haciendo pues las condiciones que básicamente tienen que entrar iniciar sesión para reclamar entre y obten aquí lo pueden observar recolectan el juego para de bastones de caramelo y toda esa cuestión que la verdad está bastante genial la barba se reclamaba con 160 bastones de dulce y se ha dicho que podría estar llegando este evento de nuevo posiblemente limitado hasta la mitad de bastones es decir mitad de bastones o sea 80 80 bastones gratis y los otros creo que los tendrías que comprar o algo así pero pues es una posibilidad vale gente sin embargo pues como saben en otras regiones durante el último tiempo durante los últimos meses arena siempre ha traído lo que está haciendo pues este evento de la barba del viejo gratis por intercambio de toques en regiones asiáticas como la india taiwán siempre arena ha traído últimamente la barba del viejo gratis por lo tanto se dice que podría estar llegando también más o menos en nuestra región teniendo en cuenta que incluso en nuestra región en su momento estuvo llegando esta barba gratis por lo tanto se dice que es bastante probable que regrese dentro de mí pronto y uno de los posibles eventos en los cuales estaré llegando en dirección pues este evento de navidad 2023 vale gente que ya se cumplirían cinco años desde que salió la barba del viejo entonces no estaría para nada mal vale gente ustedes que opinan al respecto les gustaría que arena traiga esta barba del viejo gratis y si les parece bueno el evento en el que al parecer según las filtraciones va a estar llegando vale básicamente está en dirección de la información no les digo más porque pues es como la información rápida concreta y sencilla para que tengo para darle vale gente díganme que les pareció el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse aquí a la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal de tiktok y que a directos cada que hay un buen evento esperando la gente semanal además de que a directos todos los dicen tweets y nos vemos un próximo vídeo vale gente chau